que no hermano no se entendió no se entendió así que y aparte me escribieron me escribieron diciendo guillermo no se entiende ese arreglo que hiciste en déjame que me vaya la chacarera y ahí le pegué el nombre así que vamos a hacer este vídeo para explicar esas cinco para que les pueda asegurar en la gloria la van nos van a amar para esto vamos a usar el solfeo que la regla básica de toda música vamos a usar un ejemplo ahí musical tocando con un amigo y vamos a usar después también un clic un metrónomo así yo creo que con estas tres maneras te va a quedar interiorizado y después lo que quieras practicar 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 tocar y romperla vamos al ajo vamos a solfear queridos amigos si pensamos que la chacarera es un 6 por 8 quiere decir que tenemos 6 corcheas por compás acá agarré dos compases porque nuestra figura va a ocupar dos compases el primer grupo lo tengo de dos grupos de corcheas que tengo 1 2 3 1 2 3 pero a su vez sabemos que la chacarera tiene una segunda situación que es cada tres corcheas 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 o sea que tenemos las mismas corcheas pero diferentes situaciones nuestra nubes Bryant nuestra síntroma estrella va a ser estimulando un Reactola no simplemente está сильino acaso que una segundaны otra línea se cota dos compases es esa de la que donde yo tengo tu SY�� som potenciales 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ¿Se ve la diferencia? o vamos a hacerlo con la E3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 o sea que donde tenemos O sea que donde tenemos Es así Tengo eso Un, dos, tres ¿Se entiende más o menos? Esto queridos es solfeo Y acá lo que vamos a hacer es Bueno voy a agarrar un video de los que grabé Cuando empezó la cuarentena Antes de agarrar el canal Porque bueno, cierto Yo últimamente no estoy tocando con Con folcloristas No tengo ejemplos nuevos y después Cuarentena tampoco lo permitió Pero con Leonardo Ilustre, un amigo, me mandó una chacarera En su momento para que hagamos algo juntos En videos, así que yo acá me encontré Lo busqué, porque acá en el ejemplo Lo uso, en el estribillo Lo que puede pasar es que acá yo no les puedo indicar bien Porque hay una latencia entre Lo que se graba en vivo por la cámara y el audio Y lo que se graba interno Por el video, pero les voy a marcar En el estribillo donde está Van a ver como el piano juega un poquitito Justamente Como él toca la guitarra y canta El piano aprovecha todas estas rítmicas Para ir jugando y dándole una picardía Fíjense Y también, bueno, nos cuesta un poco Coordinarlo porque Leo toca Con bombistas Y al tocar solo un poco También el tiempo es irregular Así que está un poco complicado En el piano Te sueñan mis ojos Mi boca te sueña Todita las noches Por más que lo quieras No me hagas preguntas No tengo respuestas Mi amor de tus besos Tan solo se acuerda Para mi boca Un beso te queda Por Dios te lo pido Pedidme que vuelva Segundita se va No, no me digan que esto no es La gloria La chacarera es uno de los generos Más divertidos del mundo Miren Y ahora Lo vamos a ver con el metrónomo Vamos a poner un clip Que es el mejor amigo Del Homo Musicus Y yo lo que voy a usar acá Es mi querido Fruity Loops En el que me metí Me inventé un ritmo de chacarera Ahí va, lo inventé Está inventado Quiero decir que lo metí en el programa Y que suena más o menos así Ahí para mí es como Baracha carera, ¿no? Más o menos En 80 Pero lo vamos a bajar De movida a 60 Para que nos quede Un ejemplo parecido A lo que veníamos solfeando Y después lo subimos de velocidad Que tenemos ¿Ven? Ahí tendríamos las corcheas Espero que se escuche bien Los parlantes por acá ¿Ven? Eso sería más o menos así ¿Ven? Estos son los corcheas Y el tiempo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Lo que voy a hacer Para nuestra sícopa ahora Es contar de a cuatro Un, dos, tres Queda como sincopado Fíjense como quedan las figuras juntas Un, dos, tres Quedan las figuras juntas inclusive fíjense un, dos, tres, cuatro, un, dos inclusive usándolo como una corcha dentro de esa negra larga que se nos hace se nos arma un figurón y ahora vamos a ver si lo podemos subir de tiempo, vamos a ir a 80 directamente que tanto, que para esto nos pagan acá van las corcheas un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres se dan cuenta como quedan las... las super figuras, no? voy de vuelta se dan cuenta más o menos? usen metrónomo, usen click usen metrónomo amigos y la vida les va a sonreír y también les va a sonreír si me apoyan en Patreon como hace él y sonríe y como hace ella y sonríe y como hace él y como hace ella y como hace él y como hace él así que apoyan en Patreon suscríbete al canal y mirate este vídeo o este otro que te va a volar el marulo ¡Pah! ¡Pah! y y y